Una demanda colectiva. Una chiquilla que hace preguntas. Se levanta la sesión. ¡Asesino! ¡Posicia! ¡Que de aquí no se van con páginas hasta que no acabéis las casas! ¿Creéis que podréis ganar el caso? No remuevas más las cosas si no quieres acabar como tu novio. La paz sea con todos vosotros. Voy a montar mi propio despacho. ¿Dónde lo vas a montar? En la calle Antonia. Las abogadas. Esta noche en La Uno. Mira César. Nuestro primer castillo en Castilla. César, César. Perderse con ellos puede ser muy divertido. Teresa, sácanos de aquí. Y tú no te vayas a pasar, que es que no paras. Ahí suave. César. Yo me he visto un palacio más grande en mi vida. Esto es impresionante. Vente con nosotros a La Ruta Morancos. El viernes en La Uno. Pues espero que los baules estén fuera cuando suban. Sogar en la pantalla vende un millón de entradas. El mundo moderno llega a Downton. ¿Qué diablos está pasando? Imagina las posibilidades. Resulta que he heredado una villa en el sur de Francia. Actrices maquilladas con descaro y actores descaradamente borrachos, toqueteando nuestras cosas. Downton Abbey. Una nueva era, el sábado por la noche en La Uno. Tú no tienes mala suerte. ¿Cómo se hace? Yo tirón de una mierda. ¿Has oído lo que ha dicho la peste blanca? Nos hizo subir a este tren a mí, a Jalispón, a Mandarina, a Limón. O nos preparamos juntos. O morimos solos. No prefieres hablarlo o estoy hablando. Bullet Train. El domingo, la película de la semana. El domingo, la película de la semana.